este vídeo es para enseñarte cómo programar un control original en un infiniti g35 2016 no 2006 pero lo que tienes que hacer primero lo cierras y cierra este me presiona nada ok ahora vamos a meter la llave la metes y la sacas como 8 a 10 de 2 de 3 a 10 veces hasta que veas que van a parpadear las luces de emergencia y te vas a ver ahí en el tablero metes las sacas a mente las sacas cuentas como son como 10 veces ahí está mira ya aprendieron ahora abres la emisión y presionas aquí vas a ver cómo prender es como aprendió ya ok y ya está ahora los cierras abres los seguros aunque abres la puerta y ahora sí lo vamos a calar para cerrar abrir uno y abrir el otro pánico y esta es la cajuela si oíste el ruido ok espero te funcione buen día buena noche ahora sí Gracias por ver el video.